Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. La Secretaría del Gobierno Municipal dio a conocer las tarifas del cementerio de Arauca. Familiares deberán cumplir con las medidas del decreto. La Secretaría del Gobierno Municipal de Arauca confirmó que existe un decreto de la Administración de años anteriores donde establecen unas tarifas de servicios en el cementerio de Arauca. Sí, efectivamente existe un decreto desde el 2011, el decreto 093 del 2011, emanado por la Administración Municipal, en el cual se fijan las tarifas de servicios en el cementerio municipal. La jefe de la cartera de gobierno del municipio de Arauca dio a conocer dichas tarifas. En ese decreto está establecido cuál es el porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente para esos servicios que se prestan en el cementerio municipal. En este caso tenemos que la inhumación de adultos corresponde al 50% del salario mínimo legal mensual vigente. Para los menores, inhumación de menores, es el 6% del salario mínimo legal mensual vigente. El tema que está en este momento un poco de falta de información es la remodelación de bóvedas. Y la remodelación de bóvedas está establecido en este decreto que es el 10% del salario mínimo legal mensual vigente que está adoptado desde el mes de enero de este año. Lo mismo que la exhumación de restos, cuando vamos a sacar esos restos, corresponde al 25% del salario mínimo legal mensual vigente. Estas son las tarifas que se están aplicando para la utilización de los servicios del cementerio que presta la administración municipal. Según la Secretaría de Gobierno Municipal, el administrador del cementerio les debe entregar un recibo para el pago en tesorería. El administrador del cementerio les debe entregar un recibo que tienen que cancelar en la administración municipal. Estamos estableciendo en este momento un reglamento del cementerio que muy próximamente lo vamos a sacar a la opinión pública para que la comunidad tenga pleno conocimiento cuál es esta reglamentación que hay para el uso del cementerio. La funcionaria dijo que el administrador del cementerio está cobrando las tarifas que exige este decreto. Pues según lo que estamos viendo en este decreto vigente, el decreto 093, está cobrando lo que dice este decreto, el porcentaje que quedó establecido sobre el salario mínimo legal mensual vigente que establece el Gobierno Nacional. Eso se está cobrando. Para la conmemoración del Día de los Difuntos, la administración municipal emitirá una circular en los próximos días. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad porque se nos avecina la celebración del Día de los Fieles Difuntos y todos queremos ir a arreglar nuestras tumbas donde están nuestros familiares. Entonces hagámoslas de una manera ordenada y vamos a sacar una circular próximamente donde vamos a establecer esas fechas. La idea es que los que tenemos nuestros familiares en el cementerio, el día que es, o sea, el 2 de noviembre, podamos asistir y que no encontremos las diferentes personas en las bóvedas pintando, arreglando, encontrando materiales de construcción. Entonces que nos pongamos un poco disciplinados para que ese día realmente sea un día de oración y de ir a visitar a nuestros fieles difuntos, a nuestros familiares, que sea un día de oración y de estar en ese momento acompañando a nuestros seres queridos. La Alcaldía de Arauca y la Administración del Cementerio están aplicando el Decreto 093 del año 2011 donde estipula las tarifas de servicio.